Durante toda esta semana se han estado llevando a cabo una serie de actividades como parte de la celebración de la Semana del Cooperativismo y propiamente este jueves se llevó a cabo una charla dirigida a mujeres cooperativistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, impulsarlas, motivarlas a que formen parte de diferentes puestos profesionales dentro de estas empresas también y que por supuesto se sumen a participar en los órganos directivos como los consejos de administración, los comités de educación, comités de vigilancia, en algunas hay de estas cooperativas hasta comités de la familia, en fin, una serie de cuerpos directivos que son los que dirigen estas cooperativas en todo el territorio nacional y bueno, acá en la región Brunca y propiamente en Pérez de León, pues son muchísimas las cooperativas y también mujeres que participan de estos procesos. Hoy el objetivo propiamente era hablar, motivarlas a que también sepan cómo aprovechar su tiempo, muchas de ellas también son emprendedoras. Esta actividad fue organizada por la Unión de Cooperativas del Sur y precisamente nos hablan acá detalles de la organización. Estamos celebrando el Día Nacional de la Mujer Cooperativista, entonces dentro de nuestro cronograma de actividades, precisamente para celebrar la Semana Nacional del Cooperativismo, decidimos realizar una actividad que fuera enfocada precisamente en la mujer cooperativista. De hecho el día de hoy esperamos una buena representación por parte de las cooperativas acá del Cantón sobre todo y vamos a brindar una charla acerca del manejo del tiempo precisamente de las mujeres, que generalmente tenemos una gente bastante ocupada. Bueno Evelyn, eso es una actividad muy importante, cada día más mujeres se incorporan al movimiento también. De hecho que sí, tenemos cooperativas que dentro de su planilla de asociados, se lo llamamos así, tal vez tienen hasta un 80% de participación de mujeres. Ahorita parte también de los lineamientos o de lo que se quiere lograr a través del cooperativismo es que más mujeres se integren, también en la parte gerencial y en la parte de participación dentro de los cuerpos directivos. Para este día se tuvo una charla a cargo de una psicóloga quien brindó consejos importantes a todas estas mujeres. Se trata de dejar como la inquietud de que nosotras, las mujeres que tenemos tantas responsabilidades y tantas facetas, podamos administrar de la mejor manera el tiempo, buscando crecer, agilizar, priorizar y organizar lo mejor posible todo lo que corresponde en este mundo donde también producimos, ¿verdad? Porque llevamos el sustento en muchos casos a la casa y la idea es que no sea un estrés, sino que se disfrute. Para mí, porque en lo personal yo soy empresaria, tengo mi propio negocio, soy psicóloga y toda la organización y aprender a delegar, a la gente no le gusta delegar, cuando somos empresarias nos cuesta mucho delegar, nos cuesta mucho pensar que otra persona puede hacer las cosas en nuestro lugar. Entonces a veces el aprender a delegar, el involucrar más gente conforme va creciendo un negocio, si yo necesito meter más gente, tener esa apertura para que las cosas crezcan, mejoren, maduren, de eso se trata, ¿verdad? Y ser parte de órganos directivos, les mencionaba, o también hasta ocupar puestos profesionales en gerencia, administrativos y demás es sumamente importante. Y nosotros conocimos a dos mujeres, ellas nos hablan propiamente del ser parte del cooperativismo y también cómo como profesionales han llegado a ocupar puestos importantes. Para hoy tenemos un taller especial para nosotras, para aprender más, autogestionar nuestro tiempo y hacer más productivas, organizar más nuestras labores de día a día. A manera de mi experiencia cooperativa, yo inicié en Copealianza formando parte del comité de vigilancia, ahí estuve durante seis años, actualmente formo parte del consejo de administración de Copealianza como directora de la cooperativa, ya tengo un año de estar acá en Copealianza y además tengo también un año de formar parte del consejo de administración de UNCOSUR, soy la vicepresidente de este consejo y es muy valioso el aporte para la sociedad que hacemos las mujeres porque desde el principio de la historia hemos habido el papel fundamental que tenemos en las familias y poder trasladar estas responsabilidades también a los ambientes de trabajo creo que es muy positivo, primero para nosotras porque también nos ayuda a empoderarnos, a creérnosla, como decimos comúnmente, pero más que eso también para las futuras generaciones, cuando vemos al principio de la semana cooperativa el montón de niñas que forman parte de las cooperativas escolares y que nosotras desde puestos gerenciales o de responsabilidad tenemos todavía una tarea más fuerte de hacerles ver a ellas que se puede ser madre, ser esposa, ser profesional y ser una mujer. Desde chiquitita, me acuerdo que desde muy chiquitita mi abuelo que en paz descanse nos había abierto una cuenta de ahorros a todos y que yo aprendí a usar computadora en los cursos de verano que daba Copia Alianza en ese momento, entonces el cooperativismo en mi vida también ha sido como ese sumar, sumar, sumar y aprender y hoy en día que tengo la posibilidad de formar parte de una cooperativa a través de mi trabajo y de poder llevar un bien social no solo a las familias del equipo de trabajo sino también a todas las familias que van requiriendo el trabajo que nosotros hacemos pues hace que le dé mayor sentido al cooperativismo, a ese trabajar solidariamente, a ese tenemos que estar juntos, a ese compartir, a ese solidarismo que caracteriza al cooperativismo. Esta charla fue parte de la agenda de actividades de la Semana Nacional del Cooperativismo, recordemos que el lunes anterior propiamente acá en Pérez Celedón, en la Escuela Pedro Pérez Celedón, se llevó a cabo la inauguración nacional que le correspondía al Ministerio de Educación Pública, ahí se contó con una amplia participación de todos los representantes de los cuerpos directivos y entes que pues encabezan el movimiento a nivel nacional y durante todos estos días ha habido actividades en diferentes centros educativos y el cierre va a ser este sábado con una feria cooperativista que se va a estar concretando en el Parque de la Ciudad de San Isidro de El General a partir de las 10 de la mañana habrá muchísimas actividades para los niños y también para todas las personas que quieran conocer un poco más de lo que es el movimiento cooperativista y también informarse de lo que ofrecen las diferentes cooperativas que existen en el Cantón. En cámaras, Alan Cascantes, es un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.